Las festividades de carnaval se vieron empañadas por una tragedia, ya que una madre, su hija y sus dos nietas fueron las víctimas fatales de un deslave que se registró en el sector El Guapo Santa Marta, en el cartón Payatanga provincia de Chimborazo. Todas son de una misma familia que quedaron atrapadas en el interior de una vivienda, la cual fue sepultada por el lodo y las piedras. Imposible, pero más la indignación, señores, es de los cuerpos de bomberos, deben tener una capacitación adecuada, vienen con equipos de rescate, vienen con zapatos, no traen equipos de extracción, usted sabe lo que es, equipo de reanimación, hay un señor que le dio un infarto, no hubo. Sí, desde muy temprano en la mañana, desde las 4 de la mañana aproximadamente, donde se genera un torrencial aguacero el día de ayer y la madrugada se generó este deslave y desde muy temprano estamos activados. El COE cantonal está activado, justamente hemos delegado y hemos desplazado al personal municipal en apoyo, no solamente en ese sector, sino en varios sectores donde están comunicadas la cabecera cantonal. Este es un desastre y me solidarizo con las familias que han perdido sus cuatro seres queridos. Mientras tanto, el flujo vial estuvo cerrado por más de cinco horas, tiempo en el cual se realizaron la remoción de escombros. Asimismo, las autoridades policiales y de fiscalía hicieron el levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron llevados hasta el cementerio municipal de Río Bamba. Lamentable lo que ha pasado, estamos aquí constatando un problema muy serio, como ustedes pueden ver, ha habido una inclemencia fuerte del clima, hay un deslave complicado. Tenemos que lamentar la pérdida de cuatro vidas humanas. Es un tema de inclemencia de la naturaleza y tenemos problemas serios en Chimborazo. Yo he hablado con el director de obras públicas de Chimborazo y con el subsecretario del EMETOF y voy a pedir que los señores alcaldes activen los COEs cantonales, para ello activar un COE provincial y pedir la declaratoria de emergencia vial en Chimborazo, porque tenemos que trabajar muy fuertemente en mi provincia y que los funcionarios públicos trabajen con fortaleza y con ahínco defendiendo la provincia y no defendiendo un puesto. Lamento decirlo esto, pero así mismo es. Tenemos que ser muy coherentes en lo que estamos haciendo y Chimborazo requiere atención prioritaria. Aún las autoridades de gestión de riesgo evalúan las afectaciones, ya que al parecer el deslave se dio por las fuertes lluvias que se han dado en las últimas horas. Desde Chimborazo informó Dani Veloz.